Jóvenes somos, juntos andamos abriendo caminos de paz y de amor Jóvenes somos, juntos andamos abriendo caminos de paz y de amor Jóvenes somos, juntos andamos abriendo caminos de paz y tranquilidad en el río de Dios Como responsables de entrevistas y saludos tenemos a Marisol En las cámaras y equipo técnico están con nosotros Armando y José Y como coordinador responsable de la pastoral juvenil hispana tenemos a Jorge Vivera En la sección de música tenemos a Mayra y a Miguel En la sección de acción y reacción tenemos a Nayeli y a Mai Kim Contestando sus llamadas tenemos a Vicky así que llámenos al teléfono 773-631-8202 Estaremos regalando una biblia católica juvenil a partir de la 6 y media Y también dos pases para la noche de gala así que llámenos al 773-631-8202 Jóvenes hoy vamos a presentarles a ustedes dos boletos para una noche de gala que es Celebrando el ministerio hispano el día 30 de septiembre Así que prepárense porque vamos a celebrar a un personaje bien grande Que está detrás de todo este micrófono que está al lado mío que me tapa Así que vamos a celebrar a Nachito Ignacio Pérez Va a ser otorgado una placa a Juan Pablo II Así que vamos a prepararlo porque necesitamos que las autores estén presentes El día 30 de septiembre en la noche de gala ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¡El MRE! ¡Gracias! 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 No me alcance el aire no me sacia aleco nada más ¡A mi jardín! ¡Vuelve a venir! Sólo leco en tu voz de Jesús Adrián Romero Hoy tenemos unos compañeros invitados que vienen por primera vez Ella es Andrea Cano y Sandibel Hernández. Esperamos que se sientan bienvenidos y esperamos verlos de nuevo. ¡Bienvenidos! Enrédate en la palabra. Y escucha su voz. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Siete veces? Jesús le respondió, No te digo siete veces, sino setenta veces siete. Porque el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil latenos. Como no podía pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies suplicando, Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía cien denarios. Lo agarró y lo apretaba en el cuello diciendo, Paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándolo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su Señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor llamó y les dijo, Siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías hacer compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su Señor, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón unos a otros. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Bueno, yo creo que aquí en este Evangelio me gustaría hacer la pregunta de, ¿cómo Jesús perdonó? ¿No? Primeramente me gustaría hacer énfasis en lo que fue la vida de Jesús desde el principio cuando lo iban a crucificar, ¿no? Al ver a todo ese gentillo con ese odio que lo querían crucificar, ¿no? Y Jesús precisamente perdonó a toda esa gente, ¿no? Y todo lo hizo por el amor tan grande que Él nos tenía, ¿no? Nosotros hoy en día a veces no sabemos perdonar, ¿no? Y aplicamos esa frase que dice, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Si tú me la haces, yo también te la hago. Pero también hay que tener en cuenta algo bien claro de que el amor y la misericordia de Dios son más grandes todavía, ¿no? De que tenemos que perdonar así como Jesús perdonó. ¿Verdad, Mayra? Exactamente, yo creo que Jesús fue un revolucionario en esto, como tú dices, el Antiguo Testamento lo que enseñaba a sus discípulos era ojo por ojo y diente por diente. Él vino con esta revolución de amor, vino a decirnos, no, tienes que perdonar 70 veces 7 y el Padre hoy en la mañana nos decía, a ver cuánto, hagan matemáticas. A ver, chavos, ¿cuánto es 70 veces 7? 90. ¿Cuánto? 190. 190, no, no, lo regresamos a la primaria. Es que no vinieron allá. ¿Cuántos son? ¿Verdad? 490 veces. Entonces, se imaginan nosotros teniendo un check ahí, no, pues ya perdoné una vez, ya perdoné dos, ups, ya se me pasó, ya no vuelvo a perdonar, ¿verdad? Sí, y lo que entiendo con esta parábola es de que en veces, muchas veces decimos, yo te perdono, pero es nomás de la boca para afuera, pero en realidad no perdonas, porque simplemente en la parábola que dijo, cuando terminó, si no te perdonas tú mismo, no hay perdón. Entonces, tenemos que empezar con uno mismo, a perdonarnos y así perdonar a la demás gente, porque si no, Dios no da lo que uno puede nomás, si uno empieza, uno da lo mejor de uno. Exactamente. Sí, claro. Sí, de hecho, me acuerdo un maestro nos dijo que uno puede decir, sí, te perdono, pero el perdón no es nada si no tiene una acción, y para mí yo creo que el perdón es lo más bonito que le podemos dar a alguien, porque es ese amor, es ese amor que le estás dando a tu hermano, a tu hermana, cuando te digo, te perdono y te perdona de corazón, y yo creo que no hay nada más bonito que eso, que hay que perdonar, pero realmente hacerlo, realmente enseñárselo, pues que lo estás haciendo y que lo estás haciendo, y que lo estás haciendo. Exactamente, porque tú puedes decir, ¿quién es la persona que más daño le hace? Si tú guardas rencor, la otra persona que te hirió probablemente está caminando y no siente nada, ni siquiera se enteró, tal vez que te hirió, ¿verdad? Pero ¿quién es la persona que guarda el rencor? ¿Quién guarda tal vez esa incertidumbre, no puedo dormir? Soy yo. Entonces, al perdonar, realmente, lo estoy haciendo también por mi hermano, pero lo hago por mí, por sanar mi corazón y por tenerlo limpio. ¿Qué mayor prueba de perdón, pienso yo, que también el Papa Juan Pablo II? Cuando lo intentaron matar a él, él fue con su ases... bueno, pues con el que lo quería matar a la cárcel, le dio la mano, ¿y qué fue lo que le dijo? Estoy perdonando. Te perdono, ¿verdad? Te perdono. Te perdono. Entonces, personas así como Juan Pablo II, como los diferentes santos, mártires y apóstoles que sufrieron y perdonaron a sus agresores, son claros ejemplos de personas que nosotros tenemos que seguir en el día a día. A nosotros no nos han intentado matar, creo yo, no nos han hecho tan grave ofensa, pero hay muchas cosas que no nos matan físicamente, pero que matan el alma, ¿verdad? O sea, qué sé yo, a veces los chismes, qué sé yo, el materialismo, muchas otras cosas que nos pueden matar el alma y nosotros necesitamos perdonar eso, ¿verdad? Sí. Bueno, yo como con mi familia, que no han sido la mejor familia, pues, pero muchas de ellos me han dicho que como por nosotros, el hecho de que me ven a mí, que me ven a mi hermana, que ven a mi mamá, que nos han hecho daño, pero que los hemos perdonado, o sea, los hace crecer a ellos también, el decir, pues ellas pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? Y ella es más pequeña que yo, ¿por qué yo no puedo? Y yo tengo 50, 40 años, usted es mi prima, pero ¿por qué yo no puedo? Eh, eh, ahí, como tú tienes, una de las razones podría ser esa también, yo soy más joven, tengo un corazón que todavía no ha vivido muchas cosas y entendamos también muchachos a nuestros papás, ellos ya son unas personas que han pasado por bastante tiempo, bastantes situaciones, tienen también sus pasados, sus circunstancias, que tal vez a ellos es difícil, tal vez su niñez también tiene mucho que ver en cómo se comportan y tal vez de la manera que yo no puedo, de la manera en que la que hoy nos lastiman de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, demos el ejemplo, seamos también nosotros revolucionarios como Jesús en el amor, en el perdón, en la hermandad. Hoy estamos celebrando el, bueno, no celebrando, conmemorando lo que es el 9-11 y hay mucho, mucho odio, mucho rencor, tal vez mucha tristeza, muchos sentimientos encontrados, siento yo, en las familias y en nosotros como personas que vivimos también en Norteamérica, ¿verdad? Alguien que nos quisiera compartir sobre esos sentimientos. No, pues no. Jorgito. Bueno, yo miro esta perspectiva simplemente siempre mirando a San Francisco de Asi desde su oración, ¿no? Somos un instrumento de la paz. Entonces, cuando él dice, tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Si quieres ser amado, tienes que amar primero. Entonces, está muy correcta cuando dice que tenemos que, debe de haber una acción, tenemos que salir del terreno cómodo, salir de lo que nos hace nosotros cómodos, porque el desafío más grande que yo veo aquí, especialmente en este país que es tan individualista, es hacer un peregrinaje hacia el otro. Eso es, ese caminar de salir de tu terreno como hacia el otro, es el desafío más fuerte que yo encuentro. Entonces, cuando hablamos de San Francisco y dice, si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar primero. Entonces, miremoslo desde ese punto de vista, no un caminar hacia el otro. Yo creo que aparte de lo que pasó en el 9-11, que fue una cosa tan horrible, fue que en sí los compañeros que trabajaban ahí se ayudaron el uno al otro y se enseñaron amor. Ustedes se pusieron, se olvidaron de su prioridad, se olvidaron de sus necesidades y pensaron en su hermano. ¿Qué necesitas? Déjame, te ayudo a bajar las escaleras, te sientes bien. O sea, no se olvidaban, no dijeron, bueno, ya yo estoy bien, me voy y me voy a ayudar. No, sino que pensaron en su compañero, te voy a ayudar, me necesitas y ahí voy a estar para ti. O sea, que se olvidaron de ser egoístas en ese momento y salió lo mejor de ellos. Y yo creo que eso fue lo bonito del 9-11, que les sacó ese amor, esa pasión a la gente de ayudar. Y es algo que también nos llama a Dios ayudar. Exactamente. Mira, si te pones a pensar del sufrimiento, de las catástrofes, de todas estas cosas, como tú dices, se puede rescatar aún así cosas bonitas, como la hermandad, el compañerismo, el ayudar, el preocuparse el uno por el otro. Son dones que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones como seres humanos. Eso nos diferencia de muchos otros animalitos, qué sé yo. Es ese sentimiento que es el Espíritu de Dios que habita en nosotros también, de amarnos los unos a nosotros en estas circunstancias, sobre todo. Sí, yo lo que entiendo con el perdón es de que cuando de verdad uno perdona, se libera completamente de todo el peso que uno trae. Si uno en realidad del corazón perdona, vas a vivir mejor, una carga menos y Dios te va a seguir guiando. Claro que sí. Bueno, muchachos, a mí me gustaría proponerles un pequeño ejercicio, ¿no? Cómo podemos perdonar. Vamos un poco a la práctica, ¿no? Yo creo que imaginemos primero a esa persona que tanto nos ha ofendido, ¿no? Pongámoslo en nuestra mente a esa persona que tanto nos ha ofendido. Ahora también imaginemos que Jesús también está ahí de nuestro lado. Imaginemos a los dos juntos y recordemos también de que la misericordia de Dios es aún más grande. Perdonemos y perdonemos por amor para que sintamos esa felicidad y esa tranquilidad dentro de nosotros para seguir con esa vida que Jesús nos ha enseñado, ¿no? Yo creo que la clave aquí también, como dices, es perdonar por amor. Mientras Jesús estaba en la cruz, ¿qué es lo que dijo a su Padre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora hoy en día también me pone esa pregunta, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros muchas veces ponemos como excusa, no sabía lo que hacía, o ellos todavía no entienden, o están muy jóvenes para entender eso, pero ¿realmente ustedes creen como jóvenes que no se entiende? ¿O es que lo sabemos y muchas veces tratamos de tapar muchas cosas nuestras acciones? Sí, hay algo que se me vino a la mente, por ejemplo, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi abuelita y mamá son incatólicas, van a la iglesia y todo, y yo no entendía. Y yo digo, y aquí es donde viene mi perdón, que yo no los perdono así, ¿por qué se van a la iglesia? Y me siento así, y ahora que estoy aprendiendo, digo, ahora las entiendo, las perdono, porque mi ignorancia yo no entendía, y ahora que entiendo, pues digo, las perdono. Exactamente, muchachos. Entonces, si algo nos tenemos que quedar hoy con el Evangelio, es eso, es el mensaje del perdón, como grandes personas, como nuestro amigo, hermano Jesús, lo hizo, como seguidores de él, como es el Papa y los diferentes santos lo han hecho perdonar, pero como dice aquí mi amiga, de corazón y hacerlo con una acción. No es simplemente de boca para afuera, pero realmente acuérdense que ese peso de rencor, ese peso de ira, no lo afecta a la otra persona, sino te afecta a ti. Y tenemos que ir y caminar con un corazón limpio para seguir desarrollándonos y para seguir creciendo en nuestra vida. Ahora les dejamos con una pequeña canción para que la mediten, escúchenla y reflexionen en ella. ¡Gracias! Sé que es difícil perdonar, cuando no sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro. No te dejas sonreír, ya no quieres vivir, ¿por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó, para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decires voy a amar. Solo tienes que amar, el perdonar es una decisión, que deja en libertad en tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará, solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó, no puedes condenar. Si tú quieres que el Señor te amó, su propia vida la entregó, para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar, el perdonar es una decisión, que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará, solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Debes primero perdonar de Martín Valverde. Un saludo muy calurosco para todos los enredados de esta estación, desenredarse. Le quisiera mandar a mis familiares un buen saludo de familia Botello y Urbieta, de parte de Lisa Terán. Chicos, el número de la cabina es área 773-631-8202. Vamos a seguir con nuestras siguientes secciones. Apúntenos a través del número de teléfono 773-631-8202. En un ratito les decimos cuando pueden empezar a llamar para ganarse los regalitos. La voz de la experiencia, personas y proyectos confluyendo la civilización del amor. Con todos nuestros radioescuchas. Entonces tenemos aquí a unos jóvenes que nos van a cantar una canción. Y vamos a hablar con ellos para ver qué nos tienen. Qué hay actividades, qué nuevas actividades están haciendo los chavos. Así es que comenzamos con las canciones. Chavos, ¿están listos para la canción? ¡Sí! ¡Es todo ese entusiasmo que se sienta en la cabina, chavos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comenzamos! Se quebró la calma y el silencio y el ruido se volvió. Quedaron desnudos, nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo, junto con la calma y el rencor. Nos llenó de miedo, ¿dónde fue el amor? Dime, si el dolor despierta al alma. Dime, si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor, ni la venganza. Nos va a poder calmar las ganas. Debe de nuevo aquellas caras. Dime, si es capaz de despertar el corazón. Juzga a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último adiós? Nadie va a cambiarnos, nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos, hoy me siento libre con amor. Hoy todo ha cambiado, creo en más en ti, Señor. Dime, si el dolor despierta al alma. Dime, si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor, ni la venganza. Nos va a poder calmar las ganas. De ver de nuevo aquellas caras. Oh, dime, si el dolor despierta al alma. Dime, dime, si es capaz de despertar el corazón. Ni todo el rencor, ni la venganza. No va a poder calmar las ganas. De ver de nuevo aquellas caras. Ni todo el rencor, ni la venganza. Y, si es capaz de despertar el corazón. Dime, si el dolor abre una puerta. Dime, si es capaz de despertar el corazón. Juzga a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, es que hay un montón de amigos, hola y seguimos con cómo inició este grupo. ¿Ok? Izquierda derecha tenemos a... Albertico, Omar, Miguel, Taquito y Amet. ¡Y Amet! Ok, chavos, ¿quién de ustedes nos puede platicar cómo inició este proyecto de jóvenes, con puros jóvenes de aquí de Chicago? Este, primero empezamos Miguel y yo estamos, nosotros ya nos conocemos desde la high school Nosotros siempre nos ha gustado tocar la guitarra y por cualquier cosa en talent shows pues estamos siempre los dos Este, como nosotros vamos a la iglesia de transfiguración, Transfiguration of our Lord Ahí pues seguimos nosotros en el coro de la música y pues nos sigue gustando más Después nos invitaron a unas clases de S4 Ahí es donde también seguimos con la música, ahí conocimos a poquito, conocimos a Alberto que estaban tomando clases con nosotros Y pues se graduaron también de esas clases que es para formación para líderes de jóvenes en las iglesias Aparte de eso como a nosotros nos gusta la música, Miguel y yo salimos hacia parques en plazas Hay una que se llama en Lincoln Square, siempre vamos allá nosotros y vienen así muchachos que les gusta la música Y pues conocimos aquí a mi amigo Amet que viene de Colombia y también se nos unió, toca el bajo súper bien, canta y pues también También baila También baila Hace de todo Entonces de ahí venimos, nosotros tuvimos hoy nuestra misa juvenil en Transfiguration of our Lord Y también él estuvo con nosotros, nos acompañó y pues de ahí a las personas pues que también les invitamos Allá tenemos la misa juvenil cada segundo domingo del mes, los que quieran acompañarnos también pues ¿Qué más? Si alguien quiere decir aquí, está un poquito Miguel Bueno, este, vale pues que parece Dios que nos bendice mucho con lo que se trata de la música Donde quiera que vayamos, este, siempre andamos con nuestras guitarras y nos toca tocar la música Vamos a lo que pues es Esfor y ahí digo, este, vamos a aprender y toda cosa Y que de repente nos ponen a tocar y digo, ok, pues vamos a tocar A tocar, no se diga más No se diga más Yo quisiera saber de dónde viene el nombre de Tri Besa Al principio nosotros como somos dos, ¿verdad? Dijimos tal vez más adelante conseguimos uno más porque necesitamos a alguien que toque los drums, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a ponerle como tres, como somos tres personas Porque al principio pues decimos, vamos a ser tres Y Besa porque descubrimos que significa la medicina del cielo Entonces, suena bonito y como vamos, la mayor parte que hacemos también es para el servicio de Dios Pues decimos, ¿por qué no hacer la medicina del cielo entre las personas? Pero ya somos más de tres y yo creo que Va a ser Será bueno de cambiar No lo, no lo cambie porque por eso te hice la pregunta Y le quité el momento a Víctor de hacer la entrevista Porque es que causó curiosidad ese nombre cuando ustedes fueron a hacer el concierto ¿Cuándo fue? ¿El viernes? ¿El viernes en Sangol? Sí Sí, todo el mundo estaba preguntando, ¿quién es el trivista? Me llamaron a mi oficina a preguntarme, ¿quién es el trivista? Yo dije, I have no idea Ahora sé quién es ¡Sí! Maybe se va a llamar Quintesa, ¿verdad? No, este, chavos, algo más, este, por ahí algo interesante que nos quieran contar Todos son de Esfor, todos son graduados Algunos están todavía, este, en Esfor, están estudiando Bueno, a esta pregunta como que cayó de anillo al dedo Nosotros cuatro de acá somos de Esfor, pero mi compañero todavía no es de Esfor ¡Oh! Y precisamente, precisamente esta pregunta, este, queda como anillo al dedo ¿Por qué? Porque este grupo también, aparte de, de cantarle a Dios Cantar para Dios, para el pueblo de Dios Es como un trampolín para aquellos jóvenes que les gusta la música Para también jalarlos un poquito a este camino, ¿no? Y posteriormente, nuestro amigo, si se anima, puede tomar también las clases Y así seguir jalando a muchos jóvenes Para que junto con nosotros, hagamos que ese pueblo cante, ¿no? Ese pueblo de Dios ¿Y ustedes como que iniciaron a unirse en la escuela de Esfor, sí o no? Ya ahí es donde, pues nosotros cuatro empezamos como a, por medio de la alabanza Más que nada es como, este, integrar talentos, ¿no? Es porque queremos voces, cualquier tipo de talentos que tengan para la música Jorge Rivera nos abrió el espacio y pues aquí estamos creciendo ¡Ay! ¡Ponía que no! Para, para aquellos que no lo están viendo por la radio Porque obviamente estos son las radiales ¿Quiénes son nosotros? Cuando ustedes dicen que comenzaron el grupo de Esfor ¿Quiénes son los que están en Esfor? El grupo de Esfor sería Paquito Él ya creo que se graduó hace dos años, más o menos ¡Contigo! ¡Oh, también! Un año antes, un año antes Bueno, ya, entonces hace dos años Alberto, Alberto Megrovecco, con él también estamos en Esfor Pero él viene, y la mayoría todos somos de diferentes Uno vive por el sur, por el norte Pero a veces cuando nos llaman, pues nos reunimos todos Que tenemos aquí colombiano, mexicano, mexicano Bueno, todos somos mexicanos O yo, de Ecuador Bueno, también me parece que otra de las razones importantes que tiene la banda Es como conjugamos, como todos tenemos como ese mismo gusto No solo musicalmente, sino esa alabanza a Dios Como todo lo que hacemos es en pro de él Porque pues sin él no estaríamos aquí tocando ni haciendo todas estas cosas Es muy interesante como él provee el talento y nosotros lo desarrollamos para unir a las personas en nombre de Dios Y eso me parece que es algo muy bonito y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me gustaría que incluyan a Mel en la escuela de Esfor Porque para que vaya a conocer su compatriota allá El padre Guillermo Campuzano Oh sí, claro, claro Lo que pasa es que yo tengo muy poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos Entonces un día los vi tocando O necesitan un bajista Me dijeron, sí, ven mañana Y así empecé Yo sé que llevas poco tiempo Pero es mi deber de tratar de conectarte ya Claro, por supuesto Claro, entonces van conectando personas Entonces esto no es un, como su nombre dice, trivesa Sino que ya vamos siguiendo con más y más Este, es un proceso que hasta cuando, por ejemplo, iniciaron Y todavía están en proceso de aprender y seguir trabajando con los jóvenes, ¿no? O ya son la capacidad que quieren tener cinco personas No, pues no, no Yo creo que los que tengan talento Como por ejemplo en la clase que tuvimos recién Ahí conocimos a otras personas Unas muchachas que decían Oh, yo canto, yo canto Y dicen, no, pues vente para acá Otra muchacha que dice Yo toco el tamborín muy bien Y la verdad yo creo que de aquí nadie puede tocar esa cosa Que nomás se mueve y se mueve El pandareto El pandareto, ajá Yo tengo un poquito de talento ¿Podría tocar con ustedes? Bueno, estamos haciendo audiciones Mañana puedes pasar No, déjame saber cuándo Yo quiero correr No voy a caminar Voy a correr allá Les deje su número y luego le hablan Claro, Mayra ¿Tienes algún comentario? Bueno, nada más un pequeño comentario Yo pues trabajo ahí también en la parroquia Transfiguración Y lo que les quería decir a los muchachos allá afuera Que si tienen talento en su parroquia No lo desaprovechen Junten a jóvenes que estén en su parroquia Haganlo Pidan la oportunidad a su sacerdote O a quien sea Porque grupos así Nacen en el nombre de Jesús Que pongan esos talentos a trabajarlos También esos dones Y pues gracias a Dios Las puertas se han abierto en la parroquia Y yo con ellos estoy muy, muy orgullosas De cómo, por ejemplo El día de hoy Le dicen, ¿no? Qué lindo que tocan para el Señor Qué lindo que pongan esos talentos para él Entonces, muchachos Si tienen ahí afuera Háganlo y pónganse a trabajar Para la viña, ¿no? Claro que sí, María Ya lo dijo Si hay algunas personas ahí con talentos Hay que trabajar Hay que trabajar para la viña del Señor Este, chavos ¿Tienen alguna otra canción Para deleitarnos ahorita? Este, ¿alguien nos puede decir Qué canción es? ¿Cómo se llama? La que van a cantar ahorita Bueno, en lo que se preparan Y se deciden qué canción es Eso es lo lindo De todos los grupos musicales Cuando se va decidiendo una canción Todos se miran y de ¿Cuál tocamos? ¿Cuál tocamos? Pero ahí viene con ustedes El grupo Trivesa A ver si se la saben A ver si nos acompañan, ¿ok? Vamos Uno, dos, tres, cuatro Eh, 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 eh Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Y cuando déjame amarte Sontrate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llega yo A Dios le pido A Dios le pido Por los hijos de los hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que en mi alma no descanse Y cuando déjame amarte Sontrate mi cielo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero Sea de amor Y si me enamoro Sea de vos Y que de tu voz Sea este corazón Todos los días Yo A Dios le pido ¡Adiós! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! Para toda mi gente de Colombia Latinoamérica ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! ¡Ata cabellito! Que en mis ojos Se desperten Con la luz de tu mirada Yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más tú Que ayer me vayas Adiós te pido Que mi alma no descanse y cuando deja humarte es detrás de mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y mi corazón no tiene que entregarte Un segundo más de vida Adiós te pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós te pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón todos los días Adiós te pido Ahora sí que puedo decir estudio orgulloso de otro grupo más Que ha sumergido desde la pastoral juvenil Un fuerte grito Ahora podemos decir que tenemos a Jackie Herrera Ahora podemos decir que tenemos a Trivesa Ya no estoy solo Ahora sí vamos Chavos chavos Vamos a seguir este ya no sé dónde quedó el micrófono Pero vamos a continuar con nuestro programa Alguien nos puede decir qué sigue O sea tenemos ya hecho el grupo Tenemos ya la música Tenemos el entusiasmo La alegría ¿Cuáles son los proyectos de Trivesa en este momento? ¿Qué sigue ahorita? Pues ahorita este Gracias a Dios Todo viene de Dios Y yo pienso que todo Conforme vaya madurando el grupo Todos vamos a entender que todo viene de Dios Y es para Dios Entonces bajo el acompañamiento Y bajo la supervisión Se puede decir así de Padre Memo Campuzano De Jorge Rivera Vamos a seguir desarrollando eventos Para seguir desarrollando talentos Más o menos Jorge Rivera Cuando inició esto Que nos juntamos Tuvimos la oportunidad de venir nosotros dos Y Jorge Rivera Nos comenzó de hacer como un talent show Este de Un show de canciones Que todos traigan una canción Eventos así para la comunidad Y para nosotros seguir creciendo Claro que sí chavos Entonces si a nosotros nos ha gustado la música Y queremos irnos a escuchar ¿Dónde tenemos que ir para escucharlos? De vez en cuando Porque la verdad La canción La música Que hemos escuchado Te contagia Esa energía y esa alegría ¿A dónde podemos escucharlos? O en internet Si tienen alguna página O algo Donde pueda uno escucharlos Pues mire Este tenemos una página En Facebook Y nos pueden buscar como Trivesa Así T-R-I-B-Z-A Y estamos ahí Este Tenemos música Que pueden hasta descargar Y también Canciones que hemos cantado Y grabado Este Todos juntos Creo que también además Estamos ahorita en proyectos También de seguir grabando Nuevas canciones Y ahorita nos estamos basando Más que todo en el Facebook Porque es la red social Que pues más abarca todo Es donde Más nos damos a conocer Así que En Facebook Ponen Trivesa Sale la página Y están las canciones Donde perfectamente Las pueden descargar Y oírlas cuando quieran Claro que sí Y este Entonces Chavos Me da mucho gusto Mucho entusiasmo Haberlos tenido en cabina Y también quiero Invitarlos Quizás para en un futuro Este Poderlos volver a traer aquí Me gusta la energía El entusiasmo que se hace Y la verdad Pues fue genial Muchas gracias Por estar con ustedes No se vayan Vamos a quizás Terminar con Alguna canción de ellos Vamos a seguir Escuchando de ellos Entonces Este Sigan llamando Al 773-631-8202 Recuerden que A las 6 y media Comenzamos a regalar Lo que es la Biblia Y los boletos Para la noche Noche de gala Noche de gala Así es que Seguimos con nuestra Siguiente Sabías que Sabías que El 2 de diciembre Un día después Del acto terrorista Fue la primera vez Que en la historia De las audiencias Semanales papales Que este Ha dedicado A su catequesis No a un tema religioso Sino enteramente Al ataque terrorista Acción y reacción Acción y reacción Acción y reacción Y ahora nos vamos Acción y redacción Tenemos a la Arquidioses de Chicago Oficina del Ministerio Hispano Les hace la cordial invitación A la noche de gala Es viernes 30 de septiembre Y empieza a las 6 pm La dirección es 100 Drury Lane Opro Torres Illinois Y los boletos Cuestan 65 Para la gente Que quiera ir Quiero que ustedes Se preparen Con esta noche de gala Que acaba de mencionar Miguel Porque esta noche de gala Estamos celebrando Ya esta es la Número 13 La noche de gala Número 13 Que se está celebrando Y es explícitamente Para celebrar Al Ministerio Hispano De la Arquidiosidad En esta ocasión Siendo el año juvenil Estamos celebrando A la juventud Y celebrando A la juventud El comité Que está organizando Esta noche de gala Ha elegido A solamente Nuestro Ignacio Pérez Más conocido Como Nachito Cual va a ser Otorgado Una placa Por su trabajo Y su labor Por todos los años Que lleva Acupollando Y dentro De la pastoral juvenil Y ahora Asumiendo con Víctor Este trabajo De la radio Así que Los esperamos El día 30 Y vamos a arreglar Unos boletitos Así que Continuamos con los anuncios Y después les completo Un poco más de esto La asociación Juan Pablo II Los invita El 17 de septiembre A una plática Acerca de la Eucaristía Es en el 9000 West 81 Street A las 9 de la mañana También tenemos Educación para adultos Si quieres Aprender a leer Escribir O hacer cuentas Deseas terminar Tus estudios De primaria O secundaria La dirección Donde puedes seguir Para que den Información Es 821 Arlington Heights Road Las clases Serán martes Y jueves De 6 a 3 De 6.30 Perdón A 9 Y para más información Pueden llamar Al 224 2 1 0 2 1 0 0 0 0 7 6 2 Una vez más 2 4 2 1 0 0 0 7 6 2 Y va a haber una caminata Pro vida Los invitamos El 25 de septiembre Para caminar Por los no nacidos Para más información Por favor Llamar al 7 7 7 3 7 9 4 1 3 1 3 De vuelta 7 7 3 7 9 4 1 3 1 3 Y para Más Otro aviso San Bernardiz Los invita Al cuarto aniversario De Young Leaders El domingo 18 de septiembre Al 815 Elgin Avenue En Forest Park Para más información Llamen al 708 209 1199 Y también tenemos El entrenamiento Para todos los dreamers Para que compartan Sus historias En la campaña Que está organizando La oficina De asuntos migratorios Va a ser Este martes 13 de septiembre A las 6 y media En el Meyer Center Es el 3525 South de la Lake Park Y si necesitan Más información Está ahí En la página De Enredate O también Con Jorge Rivera Al 312 534 80 55 Marilu González Al 312 534 8103 Ahí los esperamos Seguimos con Nacho Bueno No es Nacho Nacho es el que Vamos a celebrar Pero detrás de Nacho Hay un grupo Grande de jóvenes Que hay que darle Un aplauso fuerte Porque Nacho Viene siendo también Como símbolo Del trabajo que se hace En conjunto En la Pastoral Juvenil El día 30 de septiembre No olviden Hay dos boletos Que se van a regalar Hoy antes de terminar Este programa Así que llamen al número ¿Cuál es el número Que tenemos? 773-631-8202 Y ese número Es para que llamen Y van a recibir Unos regalitos Así que dos boletos Estamos llevando a cabo Para que dos personas Se ganen un espacio En esa celebración De la noche de gala El día 30 de septiembre Los esperamos Llamen a mi oficina Llamen a mi oficina Al 312-534-8055 312-534-8055 O pueden entrar A la página De la Pastoral Juvenil www.pjhac.org Y vamos a celebrar El día 30 con Nachito Y todos los juventud Digan ¡Bien! Gracias chavos Acuérdense también De encontrarnos en Facebook Enredate Ahí van a tener Más información Sobre lo que está pasando Las noticias Todos los anuncios Que acaban de decir Aquí los chavos Gracias por seguir apoyándonos Y como siempre Vamos a terminar Con nuestra despedida Vamos a empezar Diciendo todos nuestros nombres De los que estamos aquí dentro De los que estamos ahí afuera Así que por aquel lado Los que están en el rincón Que vinieron con nuestros amigos Si pueden decir su nombre Por favor Andrea Bienvenida También tenemos por ahí Alguien que se está escondiendo Sandy Sandy Y continuamos de allá para acá Ahmed Miguel Omar Paquito Albertico Nayeli Mikey Santoya De Palatine Erika El Marisol Mayra Y Víctor Armando Yasmín A los que están ahí afuera también A Vicky Gracias por acompañarnos José Que estaban en los teléfonos Y Jorge Y su servidor Jorge Rivera Y esta tarde Lo dejamos con el grupo Trivesa Pero siempre Como les digo Sigan soñando jóvenes Déjenos soñar con ustedes Está escuchando Enredate Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Quitarse la cara Color esperanza Cuentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día se irá Y así se irá La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma huerá Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Sentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer 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 que se puede Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda. Pitarse la cara, dolor, esperanza. Tentar al futuro con el corazón. Y dice, otra, 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 otra. Y seguimos, si eso es, enredate. www.enredatecinealfinal.org Y los esperamos el día 30 de septiembre. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, mi Señor. Mi único amor, eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tenemos a Erika Vargas y Rebeca Vázquez que ganaron unos boletos para la noche de gala. ¡Erika Vargas y Rebeca Vázquez que ganaron unos boletos para la noche de gala. ¡Felicidades! ¡Gracias por escucharnos! ¿Están escuchando? ¡Empérate! ¡Nos vemos para la próxima! ¡Siganos escuchando! ¡Y sigan soñando y déjenos soñar con ustedes! ¡Y sigan soñando y déjenos soñar con la música de fotos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!